Verso Gil Esa mujer tan re chula me tiene me ha arrebatado Donde quiera que yo voy la llevo siempre a mi lado Donde quiera que yo voy la llevo siempre conmigo Con prestigio, si señor Tranquilito estoy con ella, que bien me siento compay Tranquilito estoy con ella, que bien me siento compay Me gusta todo lo de que como no me va a gustar Me gusta todo lo de que como no me va a gustar Ella me tira pa' qué, ella me tira pa' allá Ella me tira pa' qué, ella me tira pa' allá Es morena tan sabrosa, me gusta lo que me da Me gusta lo que me hace, me gusta lo que me da Me gusta la morenita, me gusta la morenita Que llame la cariñita en la mañana y la nochecita Me gusta la morenita, me gusta la morenita Que llame la cariñita en la mañana y la nochecita Esa morena me tiene loco Y su cariñito me pone nervioso Me gusta la morenita, me gusta la morenita Que llame la cariñita en la mañana y la nochecita Me gusta la morenita, me gusta la morenita Que llame la cariñita en la mañana y la nochecita Que llame la cariñita en la mañana y la nochecita Dime qué vamos a hacer con esa mujercita Vamos a buscar, yo acá está María Te llame la cariñita en la mañanacita Me gusta la morenita Me gusta la morenita Ella me da cariñito en la mañana y la nochecita Me gusta la morenita Ella me da cariñito en la mañana y la nochecita Ay mamá Ay mamá Qué buena que está Ella me lo da buena que está Me gusta la morenita Me gusta la morenita Ella me da cariñito en la mañana y la nochecita Me gusta la morenita Me gusta la morenita Música Música ¡Ja, ja, ja! ¡Viene el aceite! ¡Viene esta rumba a la baila! ¡El Santarío! ¡Santa Unría! ¡Saltuerto! ¡Viene esta rumba a la baila! 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 ¡Viene esta rumba a la baila!